¡Muy bienvenidos a otro episodio! 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 Eunice 45 años de trayectoria resumidos aquí en Orizaba en 120 minutos de espectáculo. Cuéntame, ¿cómo lo viviste ese gran concierto de Juan Gabriel? La verdad Fanny fue algo muy emotivo, la gente estuvo con mucha euforia, estuvo muy contenta, recibieron al vivo al 100%, estuvimos con ellos cantando en el balcón como una serenata hermosa que le llevamos hasta donde él se encontraba aquí hospedado. La verdad Fanny fue un espectáculo hermoso, un evento inigualable yo creo. Así es Eunice y es que hablar de Juan Gabriel es hablar de sentimientos, emociones, música y por supuesto trayectoria Eunice. Y déjame contarte que Juan Gabriel pues ahorita lo ve triunfando pero empezó desde muy abajo su familia era de recursos muy bajos y poco a poco por su talento, por ser compositor, por ser intérprete ha salido adelante y es lo que hoy es Juan Gabriel, el vivo de Juárez. Sí Fanny, recuerda que él estuvo en la cárcel, si supiste eso, estuvo en la cárcel, fíjate, ahí te va el chisme, estuvo en la cárcel porque estuvo en el lugar indebido, en el momento inadecuado y ahí hicieron una redada en una fiestecita y se lo llevaron a la cárcel, fíjate. Y ahí en la cárcel pues el que pudo salir fue el compañerito y él se tuvo que quedar ahí, por lo tanto ahí empezó a pues a congraciarse con los presos y empezó a cantar y de ahí la gente lo empezó a conocer. Ahí es en donde él empieza su trayectoria que hasta ahorita es monumental, la verdad. Mira, ha pasado de todo pero por eso es lo que hoy es el vivo de Juárez y con más de 100 millones de discos vendidos llegó Orizaba para enseñarnos su tour México es todo. Y vamos a ver este opening porque en el opening pudimos ver la cultura, los colores y la música de lo que es México y también de lo que es Veracruz. Vamos a ver este gran opening aquí en Juan Gabriel, en Orizaba. ¡Gracias! 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 ¡Qué impresionante espectáculo! Desde el primer segundo, cuando dicen 3, 2, vamos a subir al escenario, Unice, mis respetos, porque desde ese segundo ya es todo, todos se equilibran, ¿no? Desde el ingeniero de música, los bailarines, los músicos, todo está sumamente equilibrado. Está bien cuidado, todo el espectáculo está muy llevado, ves que trajo lo que es su mariachi, su orquesta, coros, bailarines, ¿cómo se cambiaron? Hubo de cambios enormes. Pero ves, no te adelantes, porque eso vamos a tenerlo más adelante, para que la gente que no pudo asistir, también lo disfrute como nosotros, ¿no? Perfecto, claro que sí, Fanny. Oye, pero pues desde el principio, retomando su llegada, fue algo que transformó a Orizaba, porque muy sencillo el Divo de Juárez, ¿no? Así es, desde muy temprano salió del balcón a darle el saludo a toda la gente que ahí se encontraba, y pues la verdad, la gente empezó a llegar, nadie sabía dónde estaba. Había, decían que era en un hotel, luego que era en otro, el caso es que bien que no lastimaron, pero miren, él dice, yo quiero saludar a los orizabeños, y salió al balcón y les dijo hola. Y así es, también en nuestras redes sociales, se las voy a mencionar, arroba TV o canal 41, estuvimos haciendo enlaces en vivo, y también subiéndoles fotos de este magnífico momento, cuando él sale al balcón y les da las gracias, el agradecimiento a los orizabeños, y les da pues un mensaje de bienvenida, estamos viendo fotos en este momento, y nos fuimos directamente ahí, a ese lugar, donde pues por redes sociales se pasó la voz, y se llegó a juntar como cuántas, como cien... Yo creo que más de cien, Fanny. Como cien personas. Acuérdate que cerraron hasta la calle. Así es, pusieron autos, ahí vamos a ver también las imágenes, con canciones de Juan Gabriel, y le empezaron a cantar al pie de la ventana. Su serenata, tenía que llevar una, no serenata, una tardeada, yo creo, no sé cómo se le puede decir, pero estuvo muy padre. La verdad, Fanny, niños. Así es. No nada más fue gente adulta, ni joven, estaban los niños cantándole. Claro, y por eso les traemos las imágenes de Juan Gabriel en Orizaba, desde el hotel donde se hospedaba. Vamos a verlo. Un acto de humildad que hizo Juan Gabriel, de sencillez, es asomarse por ese balcón que estamos viendo en las imágenes, asomarse por ese balcón y saludar a todos sus fans orizabeños, no cualquiera, unice, cualquiera llega y se encierra en su cuarto a descansar. Él tuvo el atrevimiento de salir por ese balcón y saludar a los orizabeños que lo estaban esperando. Así es, Fanny, la verdad, se ve la humildad y todo lo bello que es este señor, ¿verdad? El señor, el vivo de Juárez, la verdad, tiene mucho, mucho carisma, mucho amor para todos sus fans. Y ahora, mira, pues estamos aquí enfrente del balcón donde él, como tú bien dices, en la mañana se asomó para darle los buenos días a todos. Y es así como Orizaba se está presente con Juan Gabriel. Miren, acá tenemos a todos los fans que están ahí afuera del hotel esperando a que comience este gran concierto de Juan Gabriel en concierto aquí en Las Aguas Alegres en Orizaba. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo llevan acá esperando? Bueno, ya salió, déjenme aclarar que ya salió, ya lo saludó, pero cuéntenos, ¿cómo fue su emoción? Ay, pues estuvo muy, muy bonito que un artista de esa índole se permita salir a saludarnos. A mí me da gusto que venga, soy su fan. ¿Y va a ir al concierto? Desgraciadamente no, pero nada más con verlo, con eso me conformo, con que me salude y me diga que nos ama es más que suficiente. Perfecto, bueno, acá en esa cartulina podemos leer, Juan Gabriel, abrázanos muy fuerte, te amamos, eres el mejor. El vivo de Juárez, el vivo de México, es tenorizaba, señores, y lo tenemos aquí en Te Veo Canal 41. Cuéntanos, mira, ponemos aquí una chiquitina también, una chiquitina. ¿Estás esperando que Juan Gabriel salga? Sí. ¿Ya lo viste? Ya, ahorita salió y nos mandó besos y abrazos. ¿Eso? Y leyó mi cartel. ¿Leyó tu cartel, señores? Esa es su humildad. Juan Gabriel, la honorizaba, está causando sensación. Muestranos tu cartel para las cámaras de Te Veo. A ver, hasta que te conocí, me llamó María José. Sal, te lo pido, por favor. Y salió, Juan Gabriel salió, damos vuelta y dice, bienvenidos Orizaba, Juanga, te queremos. Y con esos actos de sencillez, Juanga, no solo te vamos a querer, también te vamos a amar y adorar por ser una persona increíble aquí en Orizaba, Veracruz. ¿Algo más que nos quieran decir de...? Vamos, Juan Gabriel, lamento que no te pueda ver mi mami. Juanga, dedícale, por favor, amor eterno. Es que es su cumpleaños, cumple 91 años, por favor. Es todo un showman, yo no me pierdo sus conciertos. He ido a México y acá a los que han venido he estado presente. ¿Cómo ves Eunice? Tenemos desde los detalles que uno no se deja, que no ve la gente ahí en el espectáculo, hasta los más, los detalles ya durante el espectáculo. Así es, Fanny. Y la verdad, mira, lo que también me gustó fue que la gente con la que él trabaja es muy humilde, muy... Pues nos ayudó a saber y conocer más de lo que es Juan Gabriel y de la gente que trabaja. Pero eso Fanny nos lo va a comentar. Así es, pero ¿qué te parece si vamos a un corte comercial pequeño y regresamos más en los especiales de TV Espectáculos? ¡Continuamos! Pues Fanny, la verdad, fue una mañana, una tarde, una noche estupenda y también estuvimos con la gente del Estad, ¿verdad? Así es, Eunice. Hay personas que no se ven, que no se pueden apreciar en el espectáculo porque, por supuesto, que el señor Juan Gabriel brilla en su magnitud. Pero hay personas que sin ellos, pues el espectáculo... No sería nada. Exactamente, no se vería igual. Y por eso fuimos con Jorge Pacheco, tecladista del señor, del Dío de Juárez, Juan Gabriel, para que nos diera una entrevista y nos contara desde sus inicios de él, por supuesto, cómo fue que se incorporó a la agrupación y también cómo es el que vive este concierto de Juan Gabriel en Norisabra. Vamos a verlo. Y siguiendo con el especial de Juan Gabriel, me encuentro con Jorge Pacheco. Jorge Pacheco, bienvenido a Orizaba. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. Disfrutando de Orizaba, disfrutando... Ayer me dio un paseo y me encantó Orizaba. Muy bonito. Perfecto. Cuéntanos, bueno, Jorge Pacheco, preséntate, por favor, porque sabemos que tú tienes un papelín muy importante en este show de Juan Gabriel. Preséntate ante las cámaras de TV. Yo soy tecladista de este show, pianista. Llevo mucha parte importante con el mariachi, con la orquesta, acompaño al señor en unos temas solos. Entonces, bueno, es un placer trabajar con él y ser parte de esta gran orquesta, que somos muchos. ¿Cuánto tiempo llevas acompañándolo en esos shows? Tres años. Tres años. Sí, entré en el 2014. En el 2014. Ahora yo quiero que nos cuentes, ¿cómo empieza Jorge Pacheco en esto de la música? Bueno, yo soy de Oaxaca y empecé muy joven a tocar el piano y me fui al DF a los 17 años y, bueno, fui a estudiar música, al Conservatorio de Música y de ahí empecé a tocar con Alexander Hacha a los 20 años. Fue mi primer acercamiento a la música pop con artistas. Perfecto. Sabemos que, bueno, Alexander Hacha, Juan Gabriel, ¿qué más artistas han pasado? ¿O a quiénes tienes el honor de tocar? Uf, Cristian Castro, Río Roma, Daniela Romo, David Bisbal, muchísimos. Rayleigh, Armando Manzanero, etcétera, etcétera. Nos mencionas artistas que tienen distintos géneros, por ejemplo, Armando Manzanero con la música de Juan Gabriel, pues son distintos tipos de música. ¿Cómo describes cada show que tú tocas? Bueno, el de Armando Manzanero es un show muy bohemio de boleros, de sus canciones, y el show de Juan Gabriel es un show explosivo, así, es una persona que sabe muy bien cómo hacer el show y el espectáculo. Perfecto. ¿Cuál es? Bueno, en los teclados, ¿cómo la rítmica, o no sé cómo se puede decir en los términos de música, tienen otro género, distintos conceptos? Sí, claro. Aquí acompaño al mariachi, entonces tengo que hacer cuerdas, figuras, melodías, y con Armando Manzanero, con David Bisbal tengo que hacer acordes, más acompañamiento con piano. Son diferentes conceptos. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo en la ciudad de Orizaba, Veracruz, Jorge. Gracias por tenernos acá, recibirnos en el Hotel Misión, estamos transmitiendo desde el Hotel Misión, y pues, ¿qué más? Nos vamos con unas imágenes para celebrar que Jorge Pacheco está aquí y está con Juan Gabriel en Orizaba. Gracias. 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 Si sabes vivir, que yo no sé sufrir, que me voy a tiempo para allá, a todo saber de mí, que se van todos que yo ven, que me voy a hacer, por ti. ¡Salva! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!